Bueno, yo estoy sentado aquí al lado de... Yo para mí el monstruo del ciclismo mundial, de España ya indolemente estamos hablando de Miguel Indurán. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sientes el estar hoy aquí en Vegadeo con los chavalines y bueno, el recorrido que hiciste ahora con ellos? Sí, han organizado aquí un recorrido ciclista, un paseo, esta mañana que el tiempo nos ha acompañado. Y hace tiempo que no venía por esta zona de Asturias, he corrido mucho en Asturias, he participado en muchas competiciones, siempre hay mucha afición aquí. Y volver a los sitios que venía hace 20 años o más, pues siempre es bonito. ¿Te coincidió alguna vez pasar por Vegadeo con la Vuelta a Ciclista a España? ¿Qué recuerdes? La Vuelta a España no lo sé. Seguro que alguna vez sí. En Vuelta a Asturias o Valles Mineros o lo que corríamos antes sí que seguro que pasaba. Lo que pasa es que cuando estabas en competición era carretera, hotel y de hotel carretera. O sea, no daba mucho y tampoco te das cuenta de dónde parabas o ibas a un ritmo de competición que estaba centrado en tu faceta. Y eso, dónde parabas o qué pueblos visitabas, pues no podías ver un poco al resto. Miguel, arrancaste precisamente, yo no sé si por casualidad o no en este mundo del deporte, del ciclismo. ¿Crees que realmente estos chavales que estamos inmersos aquí en una zona rural como es esta del occidente asturiano, si hay alguien que realmente pueda tener, pues no sé, si virtudes o cualidades tiene oportunidades de poder entrar dentro de la élite del ciclismo? No, al principio se tiene que plantear el hacer un poco deporte o actividades extraescolares o mismo en la escuela, como un divertimento, como una forma de compartir, de sentirse bien, de romper esa monotonía del estudio también. Cuando te estás haciendo siempre un trabajo, al final te cansas, te aburres y tienes que romper un poco. Bueno, entonces el deporte te permite airearte un poco y luego coger los estudios con más fuerza. Yo empecé haciendo atletismo, luego hice fútbol, balonmano, hice un poco muchos deportes y acabé en la bici. O sea que al final no sabe uno dónde acabarlo. Bueno, eso, hacer deporte y relacionarte un poco y buscarte también otros hobbies. ¿Algún día pensabas que ibas a llegar a ese culmen tan alto del mundo del ciclismo? No, yo lo empecé como un divertimento. Luego sí, luego vas pasando categorías, dejé los otros deportes, dejé el atletismo, y me sigue gustando el atletismo. Lo que pasa es que no lo practico, lo veo. Y me dediqué a la bici y ya fui pasando categorías, tuve que dejar de estudiar y centrarme en la bicicleta como profesión. Oye, cuando estáis escalando, subiendo esos puertos impresionantes, ¿qué pasa por las venas de un deportista como tú? Y encima la gente. Yo no sé si esa gente cuando estamos ahí animándoos, estorbamos más que animamos, ¿cómo se vive? No, o sea, anima, anima. No es lo mismo subir un puerto en un día de entrenamiento que con toda la gente que suele ir a apoyar. Es agradable para el ciclista esa cercanía. H es demasiado, demasiado cerca. Pero no piensas en nada. O sea, lo que estás pensando y estás en carrera es cómo lo estás haciendo, qué desarrollo llevas, cómo está el rival, qué ritmo estás poniendo. Vas centrado en la competición. No vas a ir disfrutando del paisaje o pensando en lo que tengo que hacer mañana, sino centrado en la carrera e intentar controlar al rival, controlar los tiempos. Si eres un poco ahí, mentalmente tienes que manejar. ¿El ciclismo es individual o colectivo, Miguel? Pues es una historia un poco complicada. Es individual porque si tú no le das a los pedales, eso no lo tienes para arriba y nadie te puede ayudar, pero sin un buen equipo detrás no puedes hacer tampoco nada. Entonces, dependes de ti, pero dependes de también tener unos compañeros que hagan un esfuerzo por ti, te organizan, si tienes un pinchazo, si tienes una caída, necesitas comida. O sea, contra menos esfuerzos hagas, mejor pararlo. Cuando llegue el momento duro, el tener fuerzas para ir adelante. Valles Mineros y el Angliru. ¿Te tocó ya subir alguna vez, indudablemente, ese puerto, no? No, yo soy anterior a estas modas de ahora de puertos durísimos. En nuestra época, sí, los valles mineros y todas las montañas aquí de Asturias hemos subido. Esto era en los lagos de Covadonga cuando empezó y así lo más duro que teníamos entonces. No había tampoco los puertos que hay ahora que hay con las antenas y con los móviles que han hecho ahí. Entonces, el lago de Covadonga era un poco lo más duro que teníamos. Miguel, se nos echa el tiempo. Tenemos que entrar en el circuito nacional con informativos. Un placer, muchas gracias y que sigas siendo esa persona tan cercana y humilde que has profesado en el mundo del deporte y que te ha culminado con muchos éxitos, ya no solo deportivos, sino humanos. Vale, gracias a vosotros y que vayas muy bien.